Esa mujer como va, esa mujer como va Tremendo como, que si yo estuviera loco Ella me puede curar, por su manera de andar Por su manera de ser, y luego brilla así Poquetona y muy feliz, con su estilo natural Es como me gusta a mí Salsa, ay na ma Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Salsa na ma, salsa na ma, es para ti Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Muy coquetona y muy feliz, la salsa yo la traigo aquí Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Y en prepararte, no mire pa' atrás, goza con mi bruma y na ma Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Vengo botando candela, yo no, no me quedo afuera Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Yo nunca dejo mi bruma, que tiene loco a mí Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Y para gozar de lo like no hay ninguna distinción Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Máquina landera, salsa, mira con candela Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Que fuma la cachimba de San Juan, fuma la cachimba de San Juan Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí No te pierdas la bruma, caliente, no es del monte, ni del oriente Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Baila la bruma y el bebé, mi flor canela que linda es Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Tremendo dolor de cabeza, ya nadie me interesa Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Sin igual, sin igual, sin igual, sin igual La bebida con pan, mamá Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí Salsa, ay na ma, todo me gusta a mí